Hey hola que tal y bienvenidos a un nuevo video de Madden 17 y antes de empezar el video se están escuchando un golpeteo es que no tengo otra hora en que acabo de grabar y en este momento están destrozando mi casa parece porque no se quien rayo se puso a golpear a esta hora pero bueno NFL Combine acaba de salir un nuevo programa de la NFL en Madden 17 el Combine referente ya saben a los ejercicios o el evento que se hace para los rookies para que demuestren sus habilidades el Combine todo está sonando en este momento que estoy grabando maldita sea se compone de varios sets el Combine Master Sets por ejemplo que ahí están Master Mariota, Don Terry Poe, Barnard Davis, Jamie Collins, Bruce Irving, Nate Solder y lo extraño o bueno lo diferente de este Combine es que cada uno tiene sus químicas del Combine especiales like what the hell dude pero bueno cada quien tiene químicas especiales la química del 40 yard dash de la carrera de 20 yardas o del sprint de 20 yardas cada jugador tiene su química por ejemplo este Will Fuller 94 de velocidad vamos a empezar a ver velocidad ahora sí por fin algo rápida y esa química de 4 yard dash le da un boost de velocidad así que esta química de Combine del sprint de 40 yardas es bastante única y lo que más lo que necesitamos en este juego la gente si ustedes lo que busquen tratan de buscar en sus cartas es que las químicas que den velocidad son las mejores este Darren McFadden de los Cowboys 94 de velocidad con el boost de a nivel 1 del 40 yardas tal vez a nivel 2 sea más 2 de velocidad no sé todavía pero sí ahí están unas cartas les voy a dejar el link en la descripción de todas estas para que no nos tardemos tanto en el video Don Terry Poe con la química Bench Press que creo que da fuerza esta no es muy útil la de 40 yardas es muy útil el vertical jump que te da un Vernon Davis yo iba a hacer el set voy a hacer este set porque ese Titan se ve nice aunque voy a tomar la derrota porque este Eric Reid estaba más barato subía 120 y lo que compré caro o medio caro en teoría que fueron estas 3 cartas resultó que ahora bajaron de precio y me jodí un poco pero bueno tengo monedas para gastar así que está bien de alguna manera como quiera vamos a necesitar estas cartas ahorita les voy a decir por qué Eric Reid con 92 de velocidad es bastante bueno debí comprarlo cuando estaba 80 pero pensé que iba a bajar más de precio pero me troleo EA me troleo la gente que compra packs y resultó que esa es la carta que subió de precio así que es más 2 de velocidad más 2 de zona y esta química vertical jump da más tacleo más alto y más catching traffic a nivel 2 todavía no sé qué hace pero no está tan mal esta química Vernon Davis es una carta buena de los masters es de las más buenas junto con Mariota Jamie Collings es de salto de longitud química salto de longitud Bruce Irving con la química del cono de 3 el ejercicio de 3 conos like química de 3 conos wey Nate Solder con el trote de 20 yardas o ese ejercicio de laterales de 20 yardas no sé cómo decirlo rápido pero no vamos a seguir este Brian McCain bastante barato aunque tiene 93 de velocidad 93 de zona si juegas mucha zona no está mal y este shuttle de 20 yardas te da celebración tacleo uno de impact y power moves ok no está tan mal todavía no sé bien cuál es el valor de ese Nate Solder hay cartas nice hay cartas nice en el de Mariota en el de Vernon Davis Bruce Irving y Bruce Irving que tiene la química de 3 conos que hace la química de 3 conos eh alguien útil este set es este Leon Hall creo y Bruce Tanton si quiere un coreback medio baratón Bruce Tanton no está mal 91 de velocidad este Leon Hall ok de práctico lo he dicho no es tan bueno este Leon Hall pero ese Bruce Tanton si quiere un coreback creo que barato si sigue bajando de precio este de Bruce Tanton no estaría mal para quienes empiezan 93 de corto 92 de medio 91 de throw power algo bajo pero Bruce Tanton si sigue bajando de precio podrían utilizarlo coreback reserva de los Cardinals y la química de 3 conos que no sé qué rayos hace pero no la veo tan útil les digo las mejores son las de vertical jump más o menos y la mejor de todas es la del el yard la carrera del sprint de 40 yardas y después tenemos el combine standout tenemos sets que es este añades 90 coleccionables NFL para conseguir un jugador combine standout que se puede subastar y para traspasar se puede vender básicamente y aquí hay otro set que es exactamente lo mismo pero que nada más te pide 50 pero la carta que saques no la vas a poder vender ni traspasar ni traspasar ni nada así que estos standout players son no son ninguno no son ninguno de estos jugadores que pertenecen a ese set ni son masters son jugadores en especial que tienen este que son los posibles son el wide receiver Darius Hayward Bay Tyron Jared Cook Hayward Bay es de los Steelers Jared Cook ya saben de los Green Bay Packers Brian Cushing middle linebacker de los este si no mal recuerdo de los Texans y el Free Safety Byron Jones de los Cowboys así que ahí tienen de dos sopas estos coleccionales se pueden sacar de packs hay packs y hay solo challenge ahorita los vamos a ver en un momento y no están tan caros o no tanto así que tienen de dos sopas o vender todos sus coleccionables que vayan a sacar en solos o en packs o hacer alguno de estos sets recuerden este de 50 te da alguno de sus jugadores pero no lo van a poder vender para nada y este añades un poquito más pero si lo vas a poder vender y después están los sets clásicos que hemos visto en todas las demás ediciones de promos añades cuatro coleccionales del combine para que te den un jugador dorado del combine básicamente hay versiones gold de los jugadores elites que hay en el combine que pertenecen al master set que está aquí pueden sacarlos de packs o hacer este set también añade 10 jugadores de oro del combine 10 jugadores de oro del combine y te dan un jugador elite del combine básicamente ahí están los precios de Vernon Davis lo pude hacer un poquito más barato tal vez pero me acabo de trolear vamos a ver los los stats 90 de velocidad y tiene mobile blocker el mobile blocker es una stat es una química muy buena porque a nivel 2 te da más 2 de velocidad así que este Vernon sube hasta 92 de velocidad no es muy buena no es muy bueno atrapando el balón comparado a otros pero más 2 de velocidad y creo que más 2 de run block no está se mira se mira útil 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 bastante útil pero bueno este set les digo 10 jugadores de oro añaden 10 jugadores de oro y les van a dar un jugador elite del combine que van a poder utilizar en alguno de estos sets dependiendo a quién les vaya a salir pero tal vez primero quieran pasarse a los solo challenges les digo ahorita vamos a verlos y al final este combine combine redemption añade el coleccionable conseguido del set super bowl del set del super bowl al combine para conseguir un jugador elite random de 92 a 93 de media había un set en el super bowl set en la promoción del super bowl donde ponías 20 jugadores de oro o mejor y este te daban un coleccionable y ese coleccionable lo vamos a poder usar ya ahora si ustedes hicieron ese set van a tener un coleccionable y lo van a poder canjear aquí nos va a dar un jugador del combine de 92 a 93 de media así que voy a conseguir un jugador elite en este momento espero que me salga eric reed que es el que me falta para el set de byron de bernon davis vamos aquí a ver el combine elite player redemption y vamos a ver por favor eric reed eric reed no bobby mccain wey a todos les está saliendo este bobby mccain acabo de ver a un youtuber que estaba haciendo esto explicando y le salió literalmente este bobby mccain así que bueno lo voy a necesitar para los solos así que no voy a venderlo todavía pero si ustedes si tienen el coleccionable hagan este hicieron ese set en el super bowl haganlo canje en lo más bien en esta sección de redemption y a ver que les sale espero que sean grandes y saquen algo mejor que lo mío porque lo mío fue trash pero lo vamos a necesitar así que vamos a pasar a los solos recuerden señores les dije como en el vídeo de cómo conseguir monedas hagan los solos de las promos en curso y como les había dicho probablemente iban a sacar solo challenge y así fue hay una sección de solo challenge los primeros 12 son normales solamente cumplan el reto les van a dar packs del combine de recompensa un jugador dorado estos que digan combine reward packs supongo que van a ser dentro van a tener coleccionables y un combine pack ok el combine pack es uno de los packs que están en el es uno de los nuevos packs que están en el en el store y ya que acaben eso aquí viene lo diferente ok como pueden ver están todas las químicas nuevas que agregaron del combine el sprint de 40 yardas el bench press vertical etc 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 entonces que vamos a hacer para esto pues básicamente lo que hemos hecho en adiciones anteriores de químicas o solos de químicas necesitamos activar la química de 40 yardas a nivel 1 en la primera en la primera en el primer este en el primer nivel y después en el segundo solo nos pide que activemos ah no no les pide ok no está bien olvidé lo que dije pensé que iba a pedirte química a nivel 1 y después química a nivel 2 pero al parecer no no es así así que es un poquito más fácil solo hay que activar la química a nivel 1 por ejemplo de esta del 40 yard dash para que se activen los dos solos si nivel 1 mínimo a nivel 1 ok y les van a dar en la primera un reward combine pack que les digo lo más probable es que sean coleccionables del combine y este que es un double combine reward pack así que otros más coleccionables del combine así que ya saben de dónde pueden sacar combine si no van a abrir packs básicamente tienen que repetir ese proceso por todas las diferentes químicas activar la química bench press química vertical química de 3 conos química de 20 y parece que sí no necesitan llegar al nivel 2 de cada química solamente con que lleguen al nivel 1 así que ok nada mal nada mal aquí van a conseguir coleccionables del combine para que puedan irlos a canjear a los sets que les mostré en anterioridad o venderlos en el auction house al final de los primeros 12 solos les van a dar este pack es un combine pack que contiene un jugador de oro o mejor 2 coleccionables del combine y 3 jugadores de oro o mejor que ya no son del combine ya son jugadores regulares 3 jugadores de plata y ya y ya y ya así que ese es el combine pack que les van a dar al acabar los primeros 12 solos y si quieren abrir packs con dinero real este de 2828 dólares contiene 4 packs del combine más un topper que te garantiza 4 ítems del combine ya sea jugadores o coleccionales que probablemente sean coleccionales pero ahí están ahí están los packs ahí están los solo challenge ahí saben cómo ya saben cómo conseguir coleccionables y jugadores ya sea por solo challenge o abriendo packs con dinero y aquí están los jugadores del combine ediciones master nate soldier les digo no vamos a dejarle les voy a dejar el link de todas las cartas en la descripción este nate soldier pues se ve bastante regular son a malito no sé a menos que usen química en new england tal vez les sirva este don tarry poe no sé si son fans de los cances y de chief tal vez les sirva pero esa química bench press nada más aumenta la fuerza y la fuerza es algo que no se puede medir en este juego no es muy útil que digamos vamos a ir más abajito porque creo que hay ediciones edición limitada de algunas cartas bernand davis sigue bajando de precio maldita sea mariota mariota es bastante bueno mariota es bastante bueno 91 de velocidad y les digo si activan la química de yardas de 40 yard tiene 92 de velocidad tal vez a nivel 2 esa química aumente hasta 93 de velocidad 94 corto 95 medio 93 medio 88 profundo bastante bastante bien en mariota y como les digo hay jugadores edición limitada en packs espero que estén hasta mañana porque mañana salen las ultimate legends pero no hay muchos ahorita en el auction house pero hay unos cuantos de xavier roads de minnesota vikings 94 de velocidad 91 de hombre 93 zona 94 agilidad 96 press química de minnesota por 2 pick specialist que le aumenta aún más la velocidad así que no está mal este xavier roads nada mal nada mal y chris johnson cj2k ex de los titans ahora jugó con este arizona arizona y este fue el que hizo el récord de 40 yardas en ese sprint debería tener 99 en la velocidad pero bueno es ea y no quiere aumentar la velocidad route runner química ankle breaker y la química obviamente del 40 yard dash para que comente su velocidad así que tal vez a nivel 2 esa química de 40 yards le aumente la velocidad hasta 97 de velocidad y 99 de aceleración así que esta es la carta más rápida del juego o comparado igual al michael big de edición limitada así que por fin alguien veloz que no sea big pero súper hiper caro así que bueno gg si lo si lo quieren comprar y si lo sacan de packs son los putos amos son los putos amos porque esto está carísimo hay más jugadores hay un creo que un brandon cooks hay receptores les voy a dejar les repito una vez más el link en la descripción porque hay varias cartas edición limitada pero por el momento no todos han sacado todas las ediciones a ver vamos a refrescar esto más alguna edición limitada nueva no solo xavier roads y cj2k así que señores ya saben nuevas químicas medio extrañas pero la mejor es el 40 yard dash el set de mariotta también es de los mejores junto con el de vernon davis necesitan jugadores elite esos jugadores elite los pueden conseguir mediante estos sets meten 10 jugadores de oro y les dan un jugador del combine random y para conseguir jugadores de oro meten 4 coleccionables del combine y les puede dar un jugador de oro también pueden conseguir elites cambiando o canjeando ese coleccionable que hicieron del set en el super bowl pueden conseguir jugadores especiales del standout poniendo coleccionables del combine les recuerdo 50 coleccionables les va a dar uno de estos jugadores elites que no van a poder vender y a 90 si gastan hasta 90 si les van a poder ser posible vender los jugadores y para aclarar estos jugadores que consigan de este set no se usan en estos masters sets ok estos son jugadores especiales diferentes que tienen químicas de la combine como pueden ver byron jones hayward bait esos son diferentes no tienen nada que ver con estos sets así que simplemente son para que los tengan en su equipo son buenos algunos son buenos pero nada más y los masters sets donde ponen estos jugadores elites les recomiendo si van a querer hacer o conseguir un coreback tal vez hacer este mariota y usar esta química porque cualquier química que aumente la velocidad es SOP en el juego así que mariota, bernand davis y lo demás pues ya es su selección pueden vender sus coleccionables si no quieren saber nada de esta promo del combine y conseguir monedas y si creo que nada más eso sería todo por el video recuerden que necesitan jugadores también nada más para aclarar en los solos necesitan jugadores de las químicas en especial para que activen el nivel 1 de esas químicas y puedan hacer las partes los demás solos que están con candadito porque si no no van a poder avanzar así que espero nada que les haya gustado que les haya entendido y quedado claro y nos estamos viendo para más videos de Madden ¡Gracias!